Con un estilo totalmente yucateco, se despidió a los integrantes de la CIRT. En el marco de esta clausura, el presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el licenciado Alejandro García Gamboa, agradeció la asistencia de todos y que lo platicado sea de provecho. Decirles a todos muchas gracias, gracias por su asistencia, gracias por haber venido y ojalá que se lleven un buen recuerdo de esta convención. Hicimos lo mejor posible para que ustedes se la pasen bien, para que estuviera interesante y para que de veras la aprovechemos con las autoridades que pudimos traer. Asimismo, destacó que todas las preocupaciones de los integrantes de la Cámara tendrán un seguimiento. Pudimos desahogar muchas inconformidades que todavía tenemos, pero cuando menos ya las desahogamos. Vamos a tratar de darle seguimiento para ver qué nos dicen ahora en noviembre, que si Dios quiere nos podamos juntar en la Ciudad de México. Mientras tanto, los participantes reafirmaron la importancia de esta convención. La gente ha estado muy contenta y aparte de lo que han sido las mesas de trabajo, pues tienen esta maravillosa oportunidad también de estar en contacto con lo que ofrece este Estado. Siempre es muy enriquecedor escuchar las ideas de otros lados y escuchar las inquietudes y sumar esfuerzos, por supuesto. De igual manera, se destacó la aportación de ideas para el crecimiento de la industria. Tenemos muchos desafíos, también muchas experiencias de radiofusores más experimentados, nuevas ideas de los más jóvenes. Me llevo una buena idea de cómo está el panorama actualmente en la industria. Tras finalizar la cena, los participantes pudieron disfrutar del espectáculo de Chichen Itzá, Noches de Kukulcán. Fue con este espectáculo en el cual las luces y el sonido maravillan las tierras del Mayap. Y así, se despide a los participantes de la Convención número 87 del Consejo Consultivo de la CIRT.